¡Hola! Buenos días desde Miami Bueno, estamos por salir a pasear un rato, a conocer Miren mi carterita que me compré en Forever en Orlando La amo, así que acá voy a armar outfits copados para sacarme fotos y pasear Porque acá estamos todas montadas, así que nos vamos a pasear Quiero encontrar la calle Lincoln, que es el barrio Arteco Y vamos a ver qué encontramos Quiero buscar un Victoria's Secret, ahí tengo los pelos acá Horribles porque no encuentro el adaptador para la planchita Tengo un quilombo en las valijas y no lo encuentro Así que bueno, igual me siento bella hoy Así que nos vamos, nos vamos Quiero encontrar un Victoria's Secret para comprarme unas panties de brillito Apple para comprarme los auriculares Así que vamos a ver qué encontramos Acompáñenme, bienvenidos a esta travesía Primer día en Miami Así que, ¡acompáñenme! Ahí está acá, allá está, no sé qué local es Bueno, acá esta avenida es todo de locales Así que bueno Acá ¡Tú es una serie! 2 metros Miren estas 10 lavadas Esa es ese Todas son ese Esta es esa Bueno estamos por La Lincoln no no? Ay nos estamos perdidas Perdidas no Bueno estamos alrededor de la Lincoln Estamos muy rallando Eso me importa Casi chocadas Por un carro Bueno atropelleme señor Bueno me compre varias cosas La verdad Porque hay, osea encontré ofertas Encontré ofertas, había encontrado remeritas De Sara a 10$ pero dije no 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 Así que ahora tenemos un Ross cerca Y vamos a ir a chusmear Nunca fuimos a Ross así que vamos a ir a ver Que onda, no grabé tanto porque Me quedo sin batería enseguida Más que no tengo internet, osea tengo solamente Los datos, mas se gasta la batería Así que bueno es por eso Pero cuando llegue al hotel Les voy a hacer una reseña Vamos a hacer un unboxing De los Airpods nuevos Miren estos que conseguí Que allá en Argentina no están Estos blosecitos Son de Maybelline Los Lifter Gloss Pero son hermosos estos tonos Miren que hermoso Miami de noche Muy lindo Ahora me voy a sacar fotos del día Compramos un montón de cosas Así que después les voy a mostrar Cuando llegue a Argentina Lo que si voy a hacer es el unboxing de los Airpods Bueno Ya estoy en el hotel Hay muy mala iluminación Pero bueno Acá tengo mi bolsita de Apple Y voy a abrir mis auriculares Primero miniatura Ahí esta Bueno Estos son los Airpods Esta es la versión Pro 2 La segunda generación de los Pro Yo tengo la primera Así que bueno Se saca esto Encima la chica de Apple me dijo Que las fundas del Pro común no le entran Así que vieron que yo compré funditas Así que no le van a entrar Igual voy a probar Acá están los manuales Y todo Para mí son iguales Aquí están Voy a sacar esto Que lindos que son nuevitos Traen medidas de gomitas Bueno Ay que lo era nuevo Ahí están perfectitos Me encantan Pero no tienen la misma medida Que decirles Acá están las gomitas El cargador Y listo Ay son muy hermosos Bueno voy a probar las funditas A ver que onda A ver si les van Bueno la chica de Apple no se que onda Pero las fundas entran perfectas Miren esta de Winnie Que le había comprado por Amazon Ay hace ruedito Hermosa Ay me encanta Así que lo voy a dejar con esta Es muy tierno así que bueno Ay no Va al revés esto La funda de esto Esto es de cada dos minutos Ay Que amor Me encanta Hay un montón Hoy pasé por un montón de locales Y hay fundas de todas Hay una que quería yo Que era de huevos Kinder No puede ser que existan Tantas fundas hermosas Así que bueno nada Voy a seguir coleccionando funditas Total Es el mismo modelo Son muy lindos Me encantan Así que bueno Auriculares nuevos Listos para escuchar mucha música Así que bueno hicimos Hicimos mucho shopping Ve les voy a mostrar Es que no se como vamos a meter todo en la valija En las valijas Miren el quilombo que tenemos acá No se No se como vamos a meter todo en las valijas La verdad que ni idea Pero bueno Ya vamos a ver Hostile Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde estamos haciendo? Acá vamos a salir de la iglesia. Estoy un poco borracha, perdón si se me traba la lengua. Pero Shani, Versace, me imagino que no lo conocerán. Es el hermano de Donatella. Google en Donatella. Versace. Que fue asesinado. Si la cámara me puede seguir. La cámara está muy ebriente. La cámara, por favor, apurate porque no, se me corta. Para que la cámara la lleve a alguien, por favor. Y de esa escalera divina que ves ahí, lo cagaron a ti de Sabestache. Eso es todo. Muy buen informe. Pero mirá, acompáñame. Aquí está un documental. Mirá qué es lo que es esto. No. Vos tenés que vivir de día, ¿no? Sí, qué hermoso. Me volvió a alta mansión. Muy zarpada. Bueno, acabamos de llegar. Son como las 3 de la mañana acá. Se hizo re tarde. Fuimos a un bar. La pasamos increíble. Perdón que quedó corto este video. Pero bueno, la verdad que estoy más que nada disfrutando. Ya me desconecté de grabar todo de los parques. Y estoy concentrándome en disfrutar acá en Miami con mis amigos. Así que bueno, espero que no se enojen. Pero igual yo quiero cumplir con todos los días video. Así que bueno, muchas, muchas gracias por ver. Los quiero un montón. Mañana los voy a llevar al Dollar Tree. Mañana vamos a ir al Dollar Tree. Que mami quiere conocer a su montón. Y tengo un montón de cosas que compré hoy. Un montón. Así que el haul va a durar como un mes. Arre. Pero no, no. Estoy muy contenta de estar acá. Conocí un montón de lugares muy lindos. Así que estoy muy agradecida. No me quiero ir. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos mañana en otro vlog más. A mamá ya le llegó el teléfono. Un teléfono nuevo. Así que mañana capaz hacemos unboxing. Los quiero mucho y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.